¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Mon, gracias por ver este video, espero estén muy bien. El día de hoy les traigo un desayuno riquísimo para que sorprendas a tu novio este 14 de febrero. De verdad está súper fácil, pero ¡ay! no deja de ser delicioso. Aparte el detalle es lo que cuenta, yo creo que en esta fecha lo que importa es el detalle y que no sea algo así como que muy grande. Aparte el amor siempre se tiene que celebrar y se tiene que demostrar de todas las maneras posibles. Así que este detalle yo sé que le va a encantar a tu novio o a tu novia, así que vamos a ver cómo se hace. Lo que vamos a utilizar es uno o dos plátanos, si tú tienes de estos chiquitos, pues sí, unos tres. Una manzana, una o dos rebanadas de pan integral o blanco, un cortador en forma de corazón, uno o dos blanquillos y mantequilla o margarita. Lo que vamos a hacer es lavar muy bien nuestra manzana y después partirla a la mitad. Ya cuando la tengamos bien partidita, vamos a empezar a cortar en rodajitas como estás viendo. Vamos a pelar nuestros plátanos o el plátano y también vamos a cortarlo en rodajitas. Vamos a acomodarlo en nuestro plato como tú quieras, yo opté por ponerlo en una horita del plato y poner la manzanita como filita y después los plátanos. Tú lo puedes hacer como quieras tal vez en todo alrededor del plato. Ahora vamos a poner nuestro cortador en medio de nuestro pan y vamos a presionar muy, muy bien. Como ves, vamos a cortar y nos va a quedar un pancito en forma de corazón. Ese no lo tires ni lo hagas a un lado porque lo vamos a ocupar. Y nuestra rebanada nos va a quedar algo así. Vas a poner a fuego bajito tu estufa y también vas a poner un sartén. De preferencia que sea de teflón, no como el mío. Y después vamos a poner un poco de margarina o mantequilla, lo que vayas a ocupar. Y vamos a poner nuestra rebanada de pan. Vamos a dejar que se dore un poquito o se caliente. Y después vamos a poner otra vez otro poquito de mantequilla o margarina en el centro del pan. Como estás viendo. Y vamos a poner nuestro blanquillo que está espantado porque va a morir en el sartén. Con mucho cuidado trata de ponerlo así lo más posible en el centro. La idea es que quede un blanquillo en forma de corazón. No te preocupes por eso que se sale. Eso lo podemos quitar después. Y así lo vamos a dejar hasta que se coce el huevo. Un tip que te doy es que lo tapes muy bien. Y listo. Así quedó nuestro desayuno. La verdad se ve delicioso y sabe delicioso. Como ves, a los corazoncitos de pan les puse mermelada. Y este desayuno lo puedes acompañar con un vasito de leche con chocolate. Listo pues esto fue todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Si es así por favor compártelo con todas tus amigas. Dale dedito arriba. Y antes de irte suscríbete en el botoncito de aquí abajo. Yo soy Mon. Les mando un beso enorme. Y no olviden que tengo Twitter, que tengo Facebook y que tengo Instagram. Te las dejo en la parte de abajo para que estemos más en contacto. Adiós. Adiós.